Obreros y maquinarias solucionan problemas de alcantarillado y tubería de agua potable en la calle El Oro, conozca los detalles. Se iniciaron los trabajos de alcantarillado sanitario en la notización El Madero por parte de la ilustre municipalidad. Tenemos el informe desde el lugar. Moradores agradecen por esta obra a las autoridades. Muestran su optimismo ante nuestras cámaras. Entérese de lo que señalan. Directora del Centro de Educación Inicial de las Américas aclara algunos temas de interés educativos del plantel. Presuntos pillestres. Se llevaron varios objetos y botellas de cerveza. Andaban sedientos. Entérese dónde pasó esto. En lo provincial de El Oro, captura a una supuesta banda de asaltantes en la que integraba un miembro de la policía en servicio activo. Conozca de este presunto mal elemento.